Hola comunidad Unimagdalena, somos Wendy Fernández y Juan Camilo Sanguino, estudiantes y candidatos al programa Administración de Empresas. Uno de nuestros proyectos principales es tomar estos emprendimientos e ideas de negocios que encontramos dentro de la universidad y por medio de asesorías y de entrenamientos personalizados formalizarlos y llevarlos a otro nivel. Esperamos contar con tu apoyo para así seguir trabajando en pro de mejoras para nuestro programa. Y recuerda, vota por el 1 en el tarjetón. ¡Gracias!